La sesión ordinaria del ayuntamiento Gustavo de Jesús Navarro González Luz del Carmen Martín Franco Luis Arturo Casillas Peña Norma del Carmen Arrozco González Héctor Medina Robles Blanca Estela de la Torre Carvajal Víctor Samuel de la Torre Hernández Rigoberto González Gutiérrez Bertalena Espinosa Martínez Demetrio Tejeda Melano José Antonio Becerra González María del Carmen Gallegos de la Mora María Concepción Franco Lucio Le informo al presidente Que hay un oficio girado por el regidor Gustavo de Jesús Navarro González Donde solicita que se le justifique su asistencia En esa sesión Existiendo el quórum se declara abierta Esa sesión ordinaria del ayuntamiento Y válido los acuerdos que en ella se tomen Se propone para regirle el siguiente orden del día Por lo que le solicito Síndico y secretario de lectura Los asuntos agendados Mucho gusto El primer punto de la aplicación del quórum Y declaración de apertura El cual ya se declaró El segundo punto de la orden del día Es en el que estamos actualmente Es la propuesta de orden del día Y en su caso aprobación El tercer punto es la lectura Y en su caso aprobación De las actas de las sesiones Ordinaria y extraordinaria de ayuntamiento De fechas 6 y 14 de noviembre Del año 2019 respectivamente El cuarto punto es una lectura En torno de comunicaciones e iniciativas Inciso A Oficio enviado por la ciudadana Mayolina De Anda Gutiérrez Presidente municipal Mediante el cual da a conocer El oficio número OF-CPL-N-S-N-19-19 Suscritos por el secretario general Donor del Congreso del Estado de Jalisco Donde se remiten los acuerdos legislativos Número 708 717 730 Y 731 El quinto punto de orden del día Es lectura, discusión y aprobación de dictámenes Inciso A Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación Para que se autorice a otorgar la pensión por viudez A la ciudadana Teresita González Rodríguez Ayuda del ciudadano José Arnaldo Lázquez Que me fuera jubilado Con cargo de auxiliar operativo de Peón En la delegación de Capilla y Milpillas De conforme al dictamen respectivo Inciso B Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación Donde solicita Se autorice a ratificar el Acuerdo de Ayuntamiento Número 1020-2017-2007-2009 Aprobado en sesión extraordinaria de fecha 18 de junio de 2009 Donde se autorizó un apoyo para los servidores públicos Que laboran en el gobierno municipal De Tepatitlán de Morelos, Jalisco Y fallezcan estando activos Se les otorga sin costo alguno De manera perpetua una jarrilla Para su sepultura De acuerdo al dictamen respectivo Inciso C Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación Para que se apruebe La actualización del Plan Municipal de Desarrollo Y Gobernanza 2018-2033 Del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco Conforme al dictamen anexo Inciso D Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Donde solicita Se autorice la ampliación del presupuesto Ingresos y Egresos Del Ejercicio Fiscal 2019 De 650.102.910.46 A 685.298.402.72 Tal y como se describe en el dictamen respectivo Inciso E Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Para que se autoricen los ajustes presupuestales Que se especifican en el dictamen anexo Inciso F Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Donde solicita Se autorice Las reprogramaciones presupuestales Que se especifican en el dictamen respectivo Inciso G Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Para que alcance Al acuerdo de Ayuntamiento Número 394-2018-2021 De fecha 6 de septiembre del 2019 Respecto al ajuste número 54 Se autorice realizar el pago Por la cantidad de 100.000 pesos A la ciudadana Que aparece en su dictamen De acuerdo al dictamen anexo Inciso H Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Donde solicita Se autorice Que el pago de Aguinaldo Del año 2019 Equivalente a 25 días de salario A los trabajadores de plaza permanente Y 15 días de salario A personal supernumerario Sea en una nómina extraordinaria De acuerdo al dictamen respectivo Inciso I Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Para que se faculte Al Comité de Decisiones Del municipio de Tepatitlán De Morelos, Jalisco Para que inicie el proceso De licitación Convocatoria Y adjudicación Del O los contratos De los servicios de consultoría Para la elaboración Del atlas de riesgo Con el ciudadano Andrés López Cortés Con un costo de 320 mil pesos Mismo que será asignado Al agricultorismo De acuerdo al respectivo dictamen Inciso I Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Colegiada con la Comisión de Servicios Públicos Municipales Donde solicita Se apruebe la comunicación directa A la empresa comercializadora Próxima 7SADCB Para la ejecución Del proyecto consistente En la adquisición E instalación De 8 mil luminarias De tecnología LED Para la cabecera municipal Delegaciones y agencia municipal Del municipio de Tepatitlán De Morelos, Jalisco Conforme al dictamen anexo Y Punto Sexto Varios Les pide levanten sus manos Si están de acuerdo En aprobar el contenido De la orden del día Se aprueba por unanimidad Pasamos al siguiente punto Que es el número 3 Por lo que les pregunto Si están de acuerdo Que se omita la lectura De las actas de ayuntamiento De la sesión Sesiones ordinarias Y extraordinarias De fecha 6 y 14 de noviembre Del 2019 Por la razón De que con anticipación Se les entregó Una copia de las mismas Se les pide levanten sus manos Si están de acuerdo En omitir dicha lectura Se aprueba por unanimidad Asimismo les pregunta Si alguien tiene alguna observación Que hacer en el contenido De dichas actas Les pide levanten sus manos Si están de acuerdo En aprobar el contenido De las actas mencionadas Se aprueba por unanimidad Les solicito al secretario general De lectura El punto siguiente Que corresponde al punto 4 Punto 4 Del orden del día Es lectura En turno de comunicaciones Iniciativas Tenemos En inciso A Un oficio Enviado por usted Presidente Municipal Del cual va a conocer El oficio Número OEFE CPL Del Congreso Suscrito por el secretario general Del Congreso Del Estado de Jalisco Donde remiten Los acuerdos legislativos Número 708 717 730 Y 731 Del Congreso El oficio 708 El oficio 708 manifiesta que se realicen las armonizaciones necesarias La reglamentación municipal En torno a la aplicación Seguimiento Y ejecución De las medidas de protección Que se precisan En el artículo 137 Del código nacional De procedimientos penales Este turno Es propuesto Por la Comisión De Edilicia De Reglamentos Y Vigilancia Colegiada Con la Comisión De Seguridad Ciudadana Y Prevención El oficio 717 Manifiesta Que se apliquen Las políticas públicas Relativas al combate Del cáncer de mama Este turno Es propuesto Por la Comisión Edilicia De Salud Prevención Y Combate De las adicciones El oficio 730 Que se hagan efectivos Los descuentos Que se contemplen La ley de ingresos A favor De las personas jubiladas Pensionadas Viudas Con discapacidad De adultas Mayores De 60 años Turno propuesto Por la Presidenta Municipal Para la Comisión Edilicia De Hacienda Y Patrimonio El último oficio El 731 Manifiesta Que se desarrollen Acciones preventivas Del dengue Tales como Eliminación De agua Estancada Y fumigación Este turno Es propuesto Por la Presidenta Municipal Para la Comisión Edilicia De Salud Prevención Y Combate De las adicciones Colegiada Con la Comisión De Servicios Públicos Municipales Les pido Levanten Su mano Si están de acuerdo En aprobar Los turnos propuestos Se aprueba Por unanimidad Pasamos al siguiente punto Que es el número 5 Lectura La ciudadana Teresita González Rodríguez Viuda del ciudadano José Ornelas Iñiguez Quien fuera jubilado Por el cargo De auxiliar Operativo Peor En la delegación De Capir De Milpillas De conformidad Con el dictamen Respectivo Adelante Miriam Regidor 10 Luis Muchas Gracias Presidente Buenas tardes Todos mis compañeros Bueno Este punto Es para otorgar Una pensión Por viudés A la ciudadana Teresita González Rodríguez Viuda de José Ornelas Íñiguez, quien se le entregará el 50% del importe del que este reciba y él fue falleció el 22 de octubre, entonces autorizarle para que se le pueda entregar ya a partir de la siguiente quincena la pensión a la viuda, gracias les cuento les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto se apruebe por univido el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a otorgar la pensión de viudez a la ciudadana Teresita González Rodríguez, viuda del ciudadano José Onela Ceñiguez, quien fuera jubilado en el cargo de auxiliar operativo peón en la delegación de Capilla de Milpías de conformidad con el dictamen respectivo, le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al deciso B con gusto, dictamen a la condición de administración y gobernación, donde solicita, se autorice ratificar el acuerdo de ayuntamiento número 1020-2007-2009 aprobada la sesión extraordinaria de fecha 18 de junio de 2009 donde se autorizó un apoyo para los servidores públicos que elaboran el gobierno municipal de la ciudad de Morillos, Jalisco y fallezcan estando activos sean jubilados, pensionados, eventuales de base y o de confianza se autoriza sin costo alguno de manera perpetua una jarrilla para su sepultura en el entendido que solo será para el servidor público y el título de propiedad se entregará a su esposa legítima en caso de sus hijos o beneficiarios es cuanto, presidente Adelante, la señora Norma tiene un señor la voz Sí, buenas tardes Pues sí, este punto es para poner en consideración y retomar el acuerdo del ayuntamiento donde se les otorga una jarrilla a todos los trabajadores del ayuntamiento tanto jubilados, pensionados este, eventuales y de base este, para su muerte en caso en caso de ¿Esto viene desde el 2007? Sí, fue un acuerdo de ayuntamiento es el acuerdo 1020-2007-2009 aprobado en sesión extraordinaria del 18 de junio del 2009 Gracias, perdón ¿Pueden ratificar? Gracias Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza ratificar el acuerdo de ayuntamiento número 1020-2007-2009 aprobado en sesión extraordinaria de fecha del 18 de junio del 2009 donde se autorizó un apoyo para los servidores públicos que laboran en el gobierno municipal de Tepatlán de Monedos, Jalisco y fallezcan estando activos se les otorgue sin costo alguno de manera perpetua una jarrilla para su sepultura de acuerdo al respectivo dictamen Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se apruebe la actualización del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033 del municipio de Tepatlán de Monedos, Jalisco conforme a lo siguiente número 1 la homologación con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 una visión 2030 y con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 número 2 se incorpore a la nueva homologación de los tres diferentes planes de desarrollo de los tres niveles de gobierno la plataforma del Sistema Integral de Harmonización Contable CIAC así como la actualización de la nueva estructura de la Administración Pública Municipal a fin de asegurar la correcta presupuestación del municipio número 3 la actualización del programa sectorial de Infancia y Adolescencia y número 4 la incorporación del programa sectorial del adulto mayor adelante regidora Miriam tiene el uso de la voz gracias presidente bueno pues como lo dice tal cual el dictamen lo que necesitamos hacer aquí es hacer que se apegue a los conceptos donde viene la homologación del Plan Estatal de Gobernanza para incorporar en la misma homologación a los tres diferentes planes de desarrollo que son los tres niveles esto es mediante el CIAC las dos actualizaciones tanto el programa sectorial de Infancia como el sectorial del apoyo adulto mayor es tal cual la autorización que nos solicitan tal cual como lo dice el dictamen les cuento les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la actualización del Plan Municipal de Desarrollo de Gobernanza 2018-2033 del Municipio de Tepatrán de Monedos Jalisco conforme al dictamen anexo le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso D dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 650.102.910.46 pesos a 685.298.402.72 pesos conforme a lo siguiente el concepto es el 5.199 otros productos rendimientos financieros recursos 50.420 50.425 50.426 50.427 y 60.210 el importe son por 851 pesos con 44 centavos el concepto 8.213 del Fondo para el Fortalecimiento Municipal incremento aportación Fortamun el importe son 12 millones de pesos incremento en participaciones federales el importe son 10 millones 400 mil el concepto 1212 predios urbanos incremento en recaudación impuesto predial el importe son 7 millones 481 mil pesos el concepto 79 otros ingresos el importe es un millón de pesos el concepto 4.331 licencias de construcción incremento en recaudación el importe son 3 millones de pesos el concepto 6.399 otros aprovechamientos reintegro de comisión federal de electricidad el importe son 446 mil 163 pesos 43 centavos el concepto aportación de terceros el importe son 45 mil pesos el concepto talleres de iniciación el importe son 136 mil 737 pesos con 23 centavos el concepto participaciones federales el importe son 485 mil 740 pesos punto 16 centavos y el concepto aportación estatal programa e incentivos para la organización de ferias exposiciones y encuentros de negocios el importe son 200 mil pesos tanto total de 35 millones 195 mil 492 pesos con 26 centavos gracias bueno con fecha del 12 de noviembre de este año recibimos la solicitud del licenciado Salvador Hernández Cedillo el encargado de Hacienda y Tesorero Municipal la solicitud para la aprobación del incremento del presupuesto siendo anteriormente de 650 millones 102 mil 910.46 con un aumento de 35 35 millones 195 mil 492.26 ya no voy a dar la lectura de todo lo que son de qué fueron esos 35 millones que nos acaba de decir el síndico secretario en este momento entonces es nomás para si están ustedes de acuerdo en el aumento del presupuesto les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto se apruebe por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 650 millones 102 mil 910.46 a 685 millones 298 mil 402 tal y como se describe en dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen los ajustes presupuestales siguientes ajuste número 57 oficialidad mayor administrativa por la cantidad de 5 millones de pesos para realizar el pago de nómina de personal eventual siendo la cantidad de 4 millones de pesos a la partida 122 sueldos base al personal eventual recurso 10 mil 100 del proyecto 129 compromisos económicos empleados supernumerarios y la cantidad de un millón de pesos a la partida 157 prestaciones contractuales con el recurso 10 mil 100 del proyecto 129 compromisos económicos empleados supernumerarios el ajuste número 61 que es de la oficialidad mayor administrativa también para el pago de nómina de personal eventual por la cantidad de 2 millones de pesos a la partida 122 que es sueldos base al personal eventual del proyecto 122 eficiencia en la recaudación de ingresos con el recurso 50 mil 300 ajuste número 65 es de la dirección de tesorería municipal por la cantidad de 851 pesos con 44 centavos con cargo al proyecto 4 rendición de cuentas claras y transparentes en virtud de los rendimientos financieros de los recursos siguientes 50 mil 420 proyectos de desarrollo regional por la cantidad de 174 pesos de la partida 341 servicios financieros y bancarios 50 mil 425 el proyecto fortalecimiento financiero para la inversión por la cantidad de 174 pesos de la partida 341 servicios financieros y bancarios y bancarios de la partida de la partida 50 mil 426 fortalecimiento financiero para la inversión convenio B por la cantidad de 174 pesos partida 341 servicios financieros y bancarios de la partida 50 mil 427 programas regionales por la cantidad de 174 pesos partida 341 servicios financieros y bancarios y 60 mil 210 conservación y preservación de monumentos culturales 2018 por la cantidad de 155 pesos partida 341 servicios financieros y bancarios el ajuste número 66 oficial mayor administrativa por la cantidad de 8 millones 400 mil pesos para el pago de nómina personal eventual siendo la cantidad de 3 millones de pesos a la partida 154 prestaciones contractuales el recurso 50 mil 300 del proyecto 128 compromisos económicos empleados base y la cantidad de 5 millones 400 mil pesos a la partida 122 sueldos base al personal eventual recurso 50 mil 300 proyecto 129 compromisos económicos empleados supernumerarios ajuste 67 oficialía mayor administrativa por la cantidad de 540 mil pesos para el pago de cuotas al fondo de ahorro personal eventual con cargo a la partida 151 cuotas para el fondo desarrollo y fondo de trabajo recurso 10 mil 100 proyecto 129 compromisos económicos empleados supernumerarios ajuste 69 departamento de proyectos por la cantidad de 36 mil pesos para realizar el pago de estudios de obras públicas con cargo al proyecto 62 departamento de proyectos recurso 10 mil 100 de la partida 339 servicios profesionales científicos técnicos e integrales e integrales el ajuste número 71 de la oficina mayor administrativa por la cantidad de 900 mil pesos para el pago de prestaciones contractuales a personal eventual con cargo de la partida 154 prestaciones contractuales recurso 10 mil 100 proyecto 129 compromisos económicos empleados supernumerarios del ajuste 102 de la jefatura del hombrado público por la cantidad de 12 millones de pesos para realizar el pago de energía eléctrica de los meses de octubre noviembre diciembre del año 2019 con cargo al proyecto 102 mantenimiento del hombrado público recurso 50 mil 219 de la partida 311 energía eléctrica ajuste número 72 de la sindicatura por la cantidad de 5 mil pesos para realizar el pago de daños por responsabilidad con cargo al proyecto 60 mejorar el servicio administrativo recursos 10 mil 100 partida 396 otros gastos por responsabilidades ajuste 73 de la jefatura de patrimonio municipal por la cantidad de 5 millones de pesos para realizar la compra de 2 camiones para aseo público y 4 vehículos tipo sedán con cargo al proyecto 5 que es control de parque vehicular recurso 10 mil 100 partida 541 automóviles y camiones ajuste 74 jefatura de parques y jardines por la cantidad de 446 mil 103 pesos con 43 centavos para realizar la compra de herramientas para realizar el mantenimiento de los parques del municipio con cargo al proyecto 28 mantenimiento y acondicionamiento de las áreas verdes recurso 10 mil 100 partida 567 herramientas y maquinaria herramienta ajuste 75 de la dirección de fomento deportivo actividad física recreativa por la cantidad de 45 mil pesos para el pago de instructores deportivos con cargo al proyecto 106 promoción del deporte recurso 10 mil 100 partida 339 servicios profesionales científicos técnicos integrales ajuste 76 dirección de arte y cultura por la cantidad de 136 mil 737 pesos con 23 centavos para el pago de instructores en talleres artísticos y culturales con cargo al proyecto 90 talleres culturales recurso 10 mil 100 partida 339 servicios profesionales científicos y técnicos integrales ajuste 77 dirección de tesorería municipal por la cantidad de 485 mil 740 pesos con 16 centavos para realizar la aportación a la secretaria de hacienda y crédito a la secretaria de hacienda pública del gobierno del estado de jalisco en virtud del excedente en mochilas y zapatos del programa recrea 2019 afectando el proyecto 4 rendición de cuentas claras y transparentes recursos 50 mil 300 partida 415 transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras y por último el ajuste 78 dirección de turismo por la cantidad de 200 mil pesos para la realización del evento feria del tequila 2019 proyecto 6 eventos proyectos turísticos partida 382 gastos de orden social y cultural recurso 60 mil 215 gracias gracias bueno nuevamente con fecha del 12 de noviembre del año en curso se recibió la solicitud de parte del tesorero salvador hernández cerillo para solicitarnos y aprueben los ajustes presupuestales los 35 millones que se anexaron al presupuesto del 650 le anexamos los 35 millones lo que nos acaba de leer el síndico secretario en este momento son nos dan los 35 millones y es la cantidad a donde se van a distribuir les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto con la modificación antes señalada la observación del programa buenas tardes buenas tardes el programa recrea son los 485 mil pesos 740 punto 16 que habíamos votado en contra los que tú votaste en contra si por eso que habíamos votado me refiero yo no usted y al ponerlo aquí en el grupo entonces ya se accede no pues tú nomás vuelves a votar en contra no hay ningún problema creo que tenías alguna algo que decir yo nada más vamos a agregar en cuanto al ajuste número 73 que en la compra de los camiones de basura bueno los camiones de paseo público y los vehículos que se faculta el comité de adquisiciones para que se haga su respectivo procedimiento pasa adquisiciones adquisiciones si no está en el documento del dictamen pero de una vez si les parece lo mandamos para que quede bien claro todo pero si debería de quedar sí que esté plasmado en el dictamen ya no está y la propuesta es que se sume esa leyenda que se faculta el comité de adquisiciones para la compra de esos vehículos le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F ay si ya no no se votó les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto ok ¿abstenciones? a ver si ya lo habíamos votado ahorita es que con chiste es que se agregue no todo todo el dictamen o sea es que todo el dictamen nosotros no aprobamos en lo particular es en general todo lo que se va es este en lo que se va a ver el micrófono a ver perdón presidente nada más si lo sometió a votación la presidente pero ya después cuando la regidora conchita hizo la pregunta que la presidente le contestó que podía votar contra ella pero si se hizo la primera votación donde todos se votaron a favor no sé si quieran volverlo a someter a votación pero creo yo que las preguntas o la duda es si lo van a votar en contra por lo general o lo particular más bien era según tengo entendido lo que dijo al final el síndico de que se faculte al comité de adquisiciones para la compra así lo entendí yo eso se le agrega al dictamen se va a agregar por eso lo volvieron a someter a votación así es entonces los que estén a favor de aprobar la distribución de los 35 millones como se lo explicó el síndico a favor de levantar su mano con lo que se agregó con la leyenda del comité de adquisiciones abstenciones en contra bien se aprueba por mayoría le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F bien dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autoricen las reprogramaciones presupuestales siguientes transferencia número 66 oficial de mayor administrativa para realizar el pago de nómina de personal eventual conforme a lo siguiente bien ahí está la tabla está que eso es de 3 millones de pesos le reduces y se lo se agrega al proyecto 128 recurso 10.100 la transferencia número 76 oficial de mayor administrativa para el pago de personal eventual conforme a la tabla que tienen ustedes también anexa que es la reducción de oficialidad mayor administrativa oficina titular y se le aumentas a la oficina oficialidad mayor administrativa también oficina titular pero con el proyecto 128 recursos 50.300 si les parece leemos en lo general y en la ustedes tienen en lo particular la tabla porque ya esto ya lo habíamos tocado también transferencia 103 es coordinación del instituto tepatitlense de la mujer para la compra de material para la realización de cursos de cultura de belleza conforme lo siguiente y ahí se anexa la tabla la transferencia 108 que es coordinador de unidades deportivas y auditorios municipales ahí bueno vamos a corregir los coordinadores jefatura el 108 debe decir jefatura de unidades deportivas y auditorios municipales para llevar a cabo la reparación de tractores conforme a lo siguiente y ahí son 8 mil pesos la transferencia 109 de la oficina mayor administrativa para el pago de nómina de persona eventual conforme a la siguiente tabla y la tabla estamos hablando de el cambio de 6 millones 7 mil 906 pesos con 76 centavos la transferencia 131 de la dirección de arte y cultura para la compra de lámparas y focos para las salas del museo municipal conforme a lo siguiente son 3 mil 500 pesos de cambiar de una partida a otra transferencia 132 de la jefatura del rastro municipal para la compra de refacciones para dar mantenimiento a la pistola cash utilizada en la matanza de bovinos conforme a lo siguiente son 6 mil 900 le reduces para incrementarse a 11 mil 500 pesos transferencia número 144 la jefatura de aseo público para contar con suficiencia presupuestal ya que se requiere pesar los camiones recolectores de residuos sólidos de la basura conforme a lo siguiente son 15 mil pesos transferencia 153 de la sindicatura para contar con suficiencia presupuestal para el pago de gastos por responsabilidad conforme a lo siguiente son mil 90 pesos de la transferencia 154 que factura de aseo público para la compra de equipo de protección de personal de recolección y limpia conforme a lo siguiente está hablando de la reducción y ampliación de 11 mil 864 pesos de la transferencia dirección de proveeduría para equipamiento de la sala de juntas y recepción conforme a lo siguiente está hablándose de 5 mil pesos de la transferencia 160 jefatura de ecología y medio ambiente para la adquisición de una hidrolavadora para la limpieza del espacio donde se atienden los caninos con condición de observación así como el programa de esterilización conforme a lo siguiente ahí son 13 mil pesos de la transferencia 162 dirección de desarrollo humano y social para gastos por motivo de celebración del día de prevención del suicidio conforme a lo siguiente son 50 mil pesos transferencia 165 comisaría de seguridad pública para la adquisición de equipo de cómputo para el área de prevención social conforme a lo siguiente son 75 mil pesos del cambio de reducción y su ampliación a la otra partida transferencia 170 delegación de san josé de gracia para dar mantenimiento y conservación a espacios y edificios públicos conforme a lo siguiente son mil 400 pesos transferencia 171 coordinación de ventanilla de relaciones exteriores para completar el pago de guías de paquetería para el envío de documentación de pasaportes conforme a lo siguiente mil 100 pesos una observación adelante en la comisión se pidió que nos pusieran la justificación de la transferencia y siguen los documentos sin la justificación ¿cuál? en la 171 si si les parece regidora terminamos y nos vamos al tema muchas gracias es transferencia 172 coordinación de delegaciones para completar el pago de la renta de las oficinas de la agencia de agua de latillas conforme a lo siguiente son 6 mil pesos transferencia 175 dirección del instituto municipal de planeación para contar con suficiencia presupuestal para el pago de viáticos conforme a lo siguiente son 11 mil pesos 11 mil 80 pesos transferencia 176 dirección de arte y cultura para contar con suficiencia presupuestal para la realización de eventos culturales conforme a lo siguiente son 30 mil 556 pesos con 64 centavos transferencia 178 delegación de san jose de gracia para el pago de mantenimiento de vehículos conforme a lo siguiente son 1 mil 300 pesos transferencia 180 que factura de parques y jardines para contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de refacciones para equipo y compra de herramientas menores conforme a lo siguiente son 40 mil pesos transferencia 181 que factura de maquinaria y vehículos para el pago de aceites y aditivos para vehículos conforme a lo siguiente son 50 mil pesos transferencia 184 jefatura de parques y jardines para la compra de trefacciones y materiales para dar mantenimiento al sistema de riego conforme a lo siguiente 25 mil pesos transferencia 185 dirección de fomento deportivo actividad física recreativa para la compra del tatami y material deportivo que se requiere para las escuelas deportivas conforme a lo siguiente son 86 mil pesos transferencia 186 jefatura de arrastro municipal para la compra de refacciones en virtud de que la báscula se dañó conforme a lo siguiente son 5 mil 200 pesos es cuanto presidente bueno miren iba a dar la explicación pero creo que la acabas de dar tú completamente no sé si tengas algo antes para eso con chisivas el comentario que le hacía al síndico es que en la comisión vimos estos puntos y se pidió que nos presentaran la justificación de las transferencias en estos vuelven a llegar los documentos sin dicha justificación del aumento y disminución por qué pasa y de dónde para dónde porque no podemos estar nada más diciendo autorizo o no autorizo cuando no se nos presenta la justificación pertinente no si quiere le digo si lo leí por eso le estoy haciendo la observación de cuáles son y por lo que le estoy comentando esto mismo se lo había comentado en la comisión la 171 es que como se siguieron yendo los tengo separados aquí los tengo nada más si es importante que si quedamos algo en una comisión y si se pregunta o se hace la observación de nada sirve hacer observaciones en las comisiones cuando si llegamos aquí pues no se toma en cuenta bueno yo no entiendo todavía es la parte que no se sustenta bueno sí buenas tardes sí lo que comenta la regidora Conchita es que en las cédulas los documentos que tenemos aquí al final hay algunos como la transferencia 66 la 76 la 103 que no tienen absolutamente nada en la justificación de la transferencia el por qué aumentó o el por qué disminuyó o para qué sí lo tiene en la 108 en la 109 pero hay unas que no lo tienen y lo que sí se comentó en comisión era y se quedó en comisión era que que nos iban a dar esa información para saber pues cuál es la justificación y por qué le quitas aquí para dárselo allá adelante Luis Arturo buenas tardes con su permiso buenas tardes sí ciertamente la inquietud que teníamos como comisión era para ir dando seguimiento cuando se hacen estas modificaciones conocer de dónde está dónde es el origen y dónde se aplican los recursos sí se había se comentó y sí se quedó que se iban a ir completando esas esas fichas para que aparecieran los conceptos en cada una de las que hacían falta y aparecen no hay algunas que siguen igual como en la comisión por ejemplo ya mencionaron una la 103 también donde lo que hace falta es ese ese concepto en la ficha descriptiva poner el concepto de dónde a dónde sí eso fue lo que se pidió bueno podemos hacer dos opciones hay dos opciones una es que aprovechar que aquí está el encargado pues que elaboró o que puede justificar que podemos si tenemos alguna duda en algún ajuste una transferencia con todo gusto o bien la otra es que ya en la próxima sesión comisión ya no pase pues ninguna transferencia sin tanto se justifique bien el cambio bueno pero si aquí está en su momento o sea la aclaración es que se pidió que se llegara bien porque no todos pertenecen a la comisión y todos debemos revisar esto en su momento él nos aclaró y nos dijo cuando le pregunté en la comisión si nos aclaró pero no todos los que asistieron no todos los que estamos en la comisión son regidores no todos los regidores están en esa comisión por eso creo que a todos les debe llegar la justificación en ese momento él a los de la comisión no lo aclaró no estoy en contra simplemente que creo que a todos los regidores si no pertenecen a la comisión deben informarse de qué es lo que estamos aprobando y por tal motivo pues al leer te das cuenta que no puedes aprobar algo cuando no no estás justificado entonces que para la próxima yo por lo menos o sea yo estoy de acuerdo porque a mí me lo explicaron pero no sé si todos los demás compañeros que están aquí presentes que no estuvieron pues estén en esta en esa misma postura ¿sí? Bueno una cosa aquí está el encargado que hizo la ficha si están de acuerdo que que tome el uso de la voz para que nos explique a las personas que no no asistieron a la comisión que lo pueda explicar si están de acuerdo por favor levanten su mano se prueba por unanimidad Tacho ¿les puedes explicar? Gracias Si les parece digo si algún regidor regidora tiene alguna consideración en el tema de transferencias lo manifiesto como pregunta acá nuestro jefe Tacho Sí gracias buenas tardes primeramente comentarles este yo quedé en el entendido que eran las subsecuentes donde se iban a integrar las las justificaciones y es así que se mandó ya un escrito a todas las dependencias indicándoles que no se va a recibir ninguna modificación ningún ajuste presupuestal si no vienen las debidas justificaciones tanto de la disminución como del aumento presupuestal esto ya se tomaron acciones y ya se turnó la información a todas las áreas este se mandó un oficio el mismo día de la comisión se turnó el oficio a todas las áreas correspondientes no se integra aquí porque supusimos que era a partir de la siguiente de las subsecuentes por eso no se integraron dentro de este paquete pero aún así si hay alguna duda en alguna transferencia pues con todo gusto la podemos aclarar pero si si alguien tiene alguna duda o quisiera alguna explicación del licenciado Atanasio pues aquí lo tenemos entonces bueno yo estoy entendiendo que esto se va a hacer para las posteriores tener cada uno de la justificación por parte de las dependencias y si estará hacerles hincapié a cada una insisto a cada una de las dependencias para nosotros o ustedes que están en la comisión de Hacienda a la hora de aprobar sepan el tema donde se va a ir ese dinero o donde se va a estar utilizando y no nomás para los de la comisión sino también para todos los regidores que conforman la sesión de ayuntamiento así es porque en la comisión Tacho nos los explicó a todos o sea no estoy en contra pero hoy me imagino que por ejemplo los que no están pues votan pero no saben cuál es la justificación y qué es lo que está pasando entonces digo por conciencia debería de venir para que lo que vas a votar pues sí sea que sepas tengas el conocimiento de lo que estás votando Sí, claro Muchas gracias Adelante doctor La verdad es que son pocas las pocas las transferencias que no tienen justificación me gustaría creo que son como cinco que así brevemente nos diera en forma general aquí se las dejo que nos comentara en forma general cuáles son las que no tienen Yo le puedo decir cuáles son las tengo señaladas Aquí le están también las 66 empezamos Las 66 Y hay otras más Las 103 Las 76 Claro Bueno, las 66 es de oficial mayor administrativa aquí yo señalaba en la comisión de Hacienda cuando se autorizó el presupuesto de egresos 2019 se hicieron ajustes algunas partidas presupuestales porque el techo presupuestal o el techo financiero de los egresos superaba la parte de los ingresos y como debe de haber un equilibrio presupuestal se le redujo a varias dependencias como es el ejemplo de alumbrado público lo que es el ejemplo de rastro digo de cementerios lo que es proveeduría y lo que fue la oficialidad mayor administrativa en la parte de la nómina eventual en el caso de la nómina eventual se llevó a esa reducción en el presupuesto 2019 porque existía el compromiso de reducir la nómina del personal eventual quiero comentarles que la nómina inicial con la que arrancó esa administración del personal eventual oscilaba cerca de los 4 millones de pesos por quincena 8 millones de pesos mensuales se empezó a disminuir se bajó a 2 millones y medio de pesos tan es el caso que sigue disminuyendo que ahorita estamos en un promedio de 1 millón 900 mil pesos por quincena cerca de 2 millones de pesos mensuales con el presupuesto se agotó en el mes de abril hubo necesidad de estarle asignando recursos a partir de ese momento a lo que fue la nómina del personal eventual si sacamos un promedio de 2 millones de pesos por quincena son 4 millones de pesos por mes por 8 meses que rezaban son 32 millones de pesos aproximadamente que se requerían para el pago de la nómina del personal eventual entonces esta transferencia corresponde precisamente a un movimiento que se hizo de las economías que se tuvieron por algunas plazas no cubiertas en el personal de base se transfirió el recurso a la partida 122 de personal eventual para cubrir las necesidades de ese mes y es lo que equivale a esta transferencia la número 66 la 103 sigue la 76 ah perdón ah es que está por los lados la número 76 es también de oficialidad mayor administrativa y es exactamente la misma el mismo comentario la misma justificación la misma necesidad la 103 del instituto de paticulencia de la mujer se le reduce a la partida 441 y se va a tres partidas diferentes la 217 529 y la 339 aquí es para la realización de los talleres que tiene programados el instituto de la mujer en un principio como se había considerado que todo el material que se comprara se le iba a donar a los participantes se considera la partida 441 cuando empiezan a realizar los talleres hay ciertos materiales que no se le otorgan a los participantes como eran algunas secadoras como era la prestación del servicio en este caso la persona que les iba a dar los talleres a quien se iba a contratar o algunos materiales de enseñanza que se quedan en el instituto de la mujer y hubo necesidad de hacer esos cambios quitarle a la 441 y mandarle a la 217 que eran artículos de enseñanza que ahí entran pizarrones entran otro tipo de materiales que se quedan ahí en el instituto la 529 que es material educativo como el caso de las secadoras el caso de las alaciadoras etcétera etcétera y la 309 que eran los servicios de quien se contrató para dar a cabo ese taller y por eso se hizo ese cambio se cambió de partida dentro del mismo proyecto y se manda a tres partidas diferentes la 108 trae una justificación viene en el aumento y la disminución es lo mismo y son las mismas entonces creo que ahí está mal si aquí bueno aquí fue un error del área efectivamente este se duplicó el concepto del aumento y la disminución pero aquí se le está haciendo un cambio de la partida 247 que es material de construcción aquí hubo economías en esa partida en lo que es unidades deportivas y pidieron un cambio a la partida 298 que es para la compra de refacciones para darle mantenimiento a los guiros a las podadoras a los tractores que no tienen presupuesto para ello o más bien se les agotó el presupuesto la 109 de oficial la mayor iniciativa es el caso del personal eventual que ya no contaba con presupuesto para cubrir las necesidades de los meses subsecuentes pero ahí también quedó mal si te fijas si te fijas en el no dice así no dice el motivo de la disminución a la 154 y el aumento y disminución o sea no puede ser que le estés quitando para lo mismo que lo estás utilizando no coincide no coincide es correcto si en ese caso reitero ya se tomaron las medidas pertinentes ya se les mandó información a todas las áreas precisamente para que justificaran esos aumentos y disminuciones la 131 de arte y cultura esto se le está quitando la partida 382 que es de eventos y se manda la 246 esto es para la compra de material eléctrico para el museo no tenían presupuesto más bien se agotó el presupuesto que tenían para la compra de materiales eléctricos se pidió al área de mantenimiento de edificios públicos también ya no se contaba con el recurso suficiente entonces arte y cultura dice pues yo hago la modificación para poder contar y comprar las lámparas que requiero para el museo que se fueron fundiendo la 132 es la misma es lo mismo comentario se hace una modificación también se reduce a dos partidas a la 251 a la 249 esto fue para mandarle a la partida 298 que son materiales aquí se dañó la pistola con la que se mata el ganado y urgía urgía hacer esa modificación se hizo la compra se hizo todo pero nos mandaron la transferencia y ese recurso es para eso para poder tener recursos para darle mantenimiento a la pistola y creo que también viene más adelante otro para la báscula que no tenían tan recurso y solicitaron esa modificación porque se dañó también la báscula creo que son todas las que estaban pendientes la 144 de aseo público esto se le quita la 326 se manda la 339 esto fue para pesar los camiones de basura porque la norma ya les exige una la norma les exige saber cuántas toneladas de basura estamos tirando y dos porque está en puerta el proyecto del relleno sanitario entonces también nos pedían cuánta basura estamos tirando y se requería de manera urgente llevar a cabo las pesadas y es esta la modificación hay economías a la 326 y se amplía la 379 para llevar a cabo las pesadas de los camiones de basura alguna otra duda adelante gracias presidente buenas tardes a todos bueno yo aprovecho que está aquí el señor Tacho para preguntarle yo no en varias ocasiones bueno en dos ocasiones hemos visto esto que se modifica las partidas se incrementan en unas se disminuyen en otras y bueno no sé si es es el oportuno preguntar en dónde hacia dónde se fue el dinero que generó la utilidad de la feria Tepabril yo no me acuerdo haber visto el incremento pues del presupuesto integrado pues al presupuesto si hay un acuerdo de ayuntamiento en el mes de julio que se autorizó ochocientos ochenta y siete mil pesos si mal no recuerdo para el pago del visor urbano y de ahí se quedó que se tomara de los rendimientos o de los recursos de la feria entonces ahí se destinó ochocientos ochenta y siete pero se va a regresar ese dinero si se quedó que se iba a regresar no señala si fue prestado o no fue prestado nomás digo que menciona pues que es el pago del visor urbano de ese recurso pero está grabado en las sesiones y esa fue la orden de la presidenta sí debió haber quedado escrito en la sesión que regresaba a la comisión digo a las festividades porque era un préstamo y de hecho quedaron que pronto se recuperaría para finales de año lo que pasa es que no se ha pagado visor urbano ahí está el dinero apenas se va a pagar apenas se va a pagar el cincuenta por ciento y el cincuenta dentro de poco que se termine el proyecto son ochocientos ochenta y tantos mil pesos así es digo no recuerda exactamente la cantidad no está diciendo la cantidad exacta porque no la recuerda ese alrededor pero nada más sí había que revisar eso Miriam digo ya no salimos del tema pero habría que revisar eso presidente porque sí que quede claro que se iba a regresar y que fue un préstamo sí 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 se lo acababa de comentar yo la presidenta muy bien muchas gracias entonces les pido levanten su mano si estén a favor en aprobar el punto expuesto con las aclaraciones antes señaladas se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera de los presentes se autoriza la reprogramación y presupuestal que se especifican en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde el inciso G con gusto el inciso G es el dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que sea para que en alcance del acuerdo del acuerdo ayuntamiento número 394 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 6 de septiembre de 2019 respecto al ajuste número 54 se autorice realizar el pago por la cantidad de 100 mil pesos a un pensionado ya a la viuda vamos a omitir a usted su nombre como apoyo económico a viudas del personal operativo fallecido en el cumplimiento de su deber cabe señalar que los demás términos del acuerdo quedan sin modificación de alguna nada más preguntar esto es aparte de lo de su seguro de vida no este es el seguro de vida no no es esto es bueno es un punto de los temas de seguridad si recuerdan y este y esa parte es cierto es que por la forma en que murió es cierto por la forma en que murió no se oye tu micrófono si bueno los 100 mil pesos que vamos a autorizar que bueno que se le van a dar a la persona a la viuda en este caso cintia mariela ponce nevares es de un anexo técnico del programa de fortasec y como estaba en servicio por eso se les otorga pero esto es adicional al seguro de vida que cuenta la plantilla laboral del ayuntamiento gracias quienes estén por la afirmativa a favor de aprobar levantando su mano se pone por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera el alcance del acuerdo del ayuntamiento número 394 guión 218 diagonal 221 de fecha 6 de septiembre del 2019 respecto al ajuste número 54 se autoriza realizar el pago por la cantidad de 100 mil pesos a la viuda de fulanito de tal de acuerdo con el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita primero se autoriza el pago de aguinaldo del año 2019 equivalente a 25 días de salario a los trabajadores de plaza permanente y 15 días de salario a personal supernumerario a realizarse dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre del año en curso sea en una nómina extraordinaria a la que se le apliquen las retenciones respectivas al impuesto sobre la renta conforme lo estipulado la ley de impuestos sobre la renta segundo se autorice el pago de apoyo para gastos de fin de año a los servidores públicos del gobierno municipal de Tepatlán de Morelos Jalisco por la cantidad correspondiente a la retención del impuesto sobre la renta efectuada en el pago de aguinaldo toda vez que dicho recurso es reintegrado vía participaciones por la federación al municipio de Tepatlán de Morelos Jalisco bueno yo creo que no necesitamos ninguna explicación ya con lo que nos acaba de decir el síndico es más que suficiente les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que el pago de aguinaldo del año 2019 equivalente al 25 días de salario a los trabajadores de plaza permanente y 15 días de salario personal supernumerario sea en una nómina extraordinaria de acuerdo al dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso y dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se faculte al comité de adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para que inicie el proceso de licitación convocatoria y adjudicación del o los contratos de los servicios de consultoría para la demoración del atlas de riesgos correspondiente a la primera etapa de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco adelante regidor Héctor Medina Robles tiene el uso de la voz muchas gracias buenas tardes y con su permiso esto va en concordancia a un acuerdo legislativo 2100 diagonal 61 diagonal 18 del Congreso del Estado de Jalisco donde se forza a los municipios para que a través de protección civil se actualicen los atlas de riesgo y quienes no lo tengan lo realicen esto va realizando acciones principalmente de prevención sobre reacciones esto significa que no hay que esperar a que haya un siniestro para poder actuar queremos trabajar en un atlas de riesgo donde se prevengan y se realicen acciones para evitar siniestros a futuro ¿qué es un atlas de riesgo? la definición es un instrumento para identificar los distintos tipos de riesgo asociados a peligros naturales y convertir este atlas de riesgo en una herramienta útil para implementar medidas de reducción de vulnerabilidad y mitigación de dichas amenazas eso es la idea y nosotros como Comisión de Protección Civil lo pasamos al Instituto Municipal de Planeación y ellos a través lo pasan a Administración y es donde estamos pidiendo el apoyo para que se realice una fase lo que es el atlas de riesgo porque son bastantes fases para empezar con las iniciales bueno y tengo conocimiento y ustedes también de que esto ya es obligatorio para todos los municipios entonces quienes estén de acuerdo a favor de aprobar levantando su mano se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se faculta al Comité de Adquisiciones del municipio de Tepetán de Mordelos Jalisco para que inicie el proceso de licitación convocatoria y adjudicación del o los contratos de los servicios consultorial para elaboración del atlas de riesgo de conformidad con el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente corresponde al inciso J estrictamente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se faculte al Comité de Adquisiciones del municipio de Tepetlán de Mordelos Jalisco para que inicie el proceso de licitación convocatoria y adjudicación de los contratos de los servicios de consultoría para la elaboración del plan de movilidad en su primera etapa de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepetlán de Mordelos Jalisco Adelante el regidor Rigoberto González integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio y tiene el uso de la voz Muchas gracias buenas tardes otra vez a todos y bueno la movilidad urbana como hemos platicado es la forma mediante el cual nos trasladamos de un lugar a otro para poder acceder a los recursos ya sea ir a trabajar al ocio entretenimiento todas las actividades que hacemos por lo tanto es muy importante este tema en nuestra vida diaria por ello es que hoy se propone que se apruebe de conformidad al reglamento de compras de bienes y contrataciones de servicios del municipio de Tepetitlán el inicio del proceso de contratación de los servicios de una consultoría para la elaboración del plan de movilidad en su primera etapa ya que no contamos con ningún plan de esta naturaleza y bueno ante las nuevas necesidades tanto del gobierno municipal como de la reingeniería vial en la cabecera y bajo los parámetros en el cual se le da prioridad al peatón se le va a dar prioridad al peatón y a los vehículos no motorizados se hace necesario el mismo el plan va a concientizar sobre el uso de los vehículos de motor un rediseño en principales avenidas cruces seguros donde poner semáforos altos el tema de crear la primera red de ciclovías en el municipio entre otras cosas dicho proyecto se encuentra fundamentado en el programa presupuestario 2019 que está en el plan contenido en el plan institucional en el apartado estratégico SDT6 lo que lo convierte en un proyecto prioritario para la administración y en la cédula presupuestal número 3 de la dirección del instituto municipal de planeación con el código 339 es todo entonces les pido levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se faculta al comité de adquisiciones del municipio de Tepayitlán de Monedos Jalisco para que inicie el proceso de licitación convocatoria de adjudicación del o los contratos del servicio de consultoría para la elaboración del plan de movilidad conforme al dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde el inciso K su K es dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice la adquisición de un vehículo seminuevo marca Nissan Urban 2017 para 15 pasajeros 4 cilindros transmisión estándar con número de serie JN1 BE6DS2H9014274 con el ciudadano Andrés López Cortés con un costo de 320 mil pesos mismos que será asignado a la dirección del turismo segundo dicha cantidad se tomará del proyecto 5 control parque vehicular partida 541 automóviles y camiones recurso 10 mil 100 Adelante regidora Miriam tiene el uso de la voz Gracias presidente bueno antes de pasar al tema quisiera pedir que me autoricen una modificación porque este vehículo no va a pertenecer a la dirección de turismo se decidió por medio de la presidente municipal que este vehículo perteneciera a la secretaría particular y se pudiera utilizar en todas las áreas que no quede solamente en la dirección de turismo ni en otra dirección sino que en secretaría particular y de ahí se le pueda prestar a las diferentes áreas cada que lo vayan requiriendo deportes turismo etc para todas las áreas que lo vayan utilizando y pues bueno ya como lo leyó aquí nuestro secretario el tema es autorizar la adquisición del vehículo de la marca Nissan para 15 pasajeros pues ya que no hay no hay una en el ayuntamiento y creo que es necesaria para algunas de las áreas es cuanto presidente adelante Carmelita gracias bueno por el monto por la cantidad tengo entendido que tiene que pasar por el comité de adquisiciones y no ha pasado esta compra no ha pasado fue por subasta entonces creo que si se podía pues no sé quienes conocen mejor el reglamento no sé yo sé que por el monto tiene que pasar por el comité de adquisiciones todo pasa por ahí todas las compras hasta de 100 pesos que ya les dijimos que pueden manejar con caja chica pasan por ahí entonces pues no sé si crean conveniente remitirlo al comité de adquisiciones digo para hacer todo de acuerdo al protocolo y que todo quede lo más transparente posible alguna otra petición bueno con su permiso presidenta desde la comisión lo vimos y quedamos en que este vehículo no sé por qué después cuando nos mandan a firmar lo de las comisiones aquí aparece asignado y la verdad lo firmé pensando en que esto era tal lo que habíamos quedado en la comisión desde la comisión quedamos que se iba a quedar resguardado aquí en la cochera y desde la comisión quedamos que no iba a ser asignado a nadie y que ese vehículo iba a ser para quien lo necesitara hasta les comenté que en fomento deportivo continuamente está necesitando y usted dijo si se lo asigno a uno solo ese se lo va a apropiar y nunca se lo va a soltar a los demás entonces la verdad ahora que veo el dictamen y que yo lo firmé cuando lo transcribieron lo transcribieron con una asignación y eso para mí me queda pero por eso lo hizo ahorita la observación Miriam y ya quedó subsanada eso sí un mal sabor de boca sinceramente y otra que quiero aclarar es que no sé si usted conoce Andrés López Cortés sí lo conozco es su yerno sí y por tal motivo no debería asignarse una compra pero no queda yo quiero hacer una aclaración y yo se los dije el día de la de la de la comisión se iban a comprar dos urban para mi empresa a la hora que me dan los precios yo dije yo quiero una él iba a ir a comprarlas a mí se me hace de lo más fácil yo no tengo una persona aquí que vaya a ir a comprar cómpralas nos pasan los precios igual yo se los dije si hubiera tenido alguna malicia oculto el nombre no lo oculté así lo estoy diciendo claramente porque se hizo la compra al igual que para mi empresa pero no hay ningún problema señores el yo necesito la empresa necesita esa misma camioneta si hay alguna contrariedad doy de baja este punto y me quedo con las tres camionetas no hay bronca y hay que comprar una camioneta el dinero existe ya ya lo pueden ahora sí pasar por la licitación y hacer todo lo que quieran yo di la oportunidad por el precio y como estuvieron las cosas yo por el precio y en ningún momento en ningún momento oculté nada lo dije se está yendo a México a una subasta a Toluca a una subasta se va a comprar dos camionetas para mi empresa hay otra que yo le dije si había otra para el ayuntamiento yo la necesitaba entonces me dijeron hay otra yo les di el nombre quien la compra entonces creo que no estoy cometiendo y no se la estamos comprando él él es el encargado es una arrendadora llamada Casanova esa arrendadora le arrenda a seguro social comisión de federal ahí fue ellos se dedican a arrendar los autos los autos él nomás fue a comprar los nuestros se me hizo muy fácil de verdad yo por querer ahorrar unos centavos aquí al ayuntamiento demandar a la misma persona si me va a comprar para mí dos si puede comprar otra para el ayuntamiento y lo dije en comisión adelante Chacho gracias para poner un poquito efectivamente si nos comentó en la comisión lo único que no nos comentó es que este señor es su yerno eso si no nos comentó bueno y lo que aquí comentamos es es porque pero decirles que no lleva un centavo de ganancia no 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 lo que comentamos aquí es para protegernos todos tenemos que hacer las cosas apegadas a la ley por eso lo he dicho muchas veces aquí es diferente a la empresa se maneja diferente a la empresa y efectivamente por ahorrar unos dineros bueno que bueno que sale esto porque nomás les doy dos parrafitos de lo que dice la Secretaría de la Función Pública y eso es para para usted y para todos excusarse los servidores públicos excusarse de intervenir en la atención trámite de relación de asuntos a su cargo en los que tengan interés personal familiar o de negocios abstenerse durante el tiempo en que el servidor es servidor público de solicitar aceptar o recibir dinero o bienes en precio notoriamente inferior al que tengan el mercado de personas que estén directamente vinculadas reguladas o supervisadas por el servidor público que bueno que que se da esto para evitar para evitar un problema tanto a los regidores como usted claro pero si no más comentar que en la comisión no nos dijo bueno no lo dije que la miller no di el nombre yo sabía que más de alguno lo sabía la procedencia del nombre y no estoy haciendo nada malo lo dije perfectamente para mi empresa son dos otra para aquí por aprovechar los precios y aprovechar la ida no hay ningún costo adicional pero también para que queden más tranquilos no hay ningún problema yo me quedo con esa camioneta a mí me hace falta si están de acuerdo si la quieren no usted sabrá si la quiere la camioneta pues pero el gobierno municipal pues creo que no por eso a mí nomás díganme si están de acuerdo en comprarla yo encantada la vida pero yo no quiero que esto vaya a trascender en un malentendido del día de mañana yo oí las noticias donde dicen que yo me estoy aprovechando que estoy mandando a mi yerno a comprar o vendiendo a mi yerno cosas a eso entonces no hay ningún problema doy de baja a este punto y pueden conseguir ustedes otra camioneta muchas gracias buenas tardes a todos pues yo creo que en ese momento todos lo aceptamos el precio Chacho vio aquí nuestro regidor vio los precios y creo que estaba hasta lo único que dijo Chacho que se le hacía poco kilometraje para el precio que estaba entonces pues no sé yo a mi ver pues ya si hicimos que lo aceptamos antes entonces yo a mi ver si digo que la persona ya incurrió en gastos ya nos echó la mano en algo no 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 ese gasto no pero si lo hizo o sea viéndolo por el lado de fuera fue un gasto que se tenía que haber hecho por eso yo aproveché aquí ya lo aclaro se fue a comprar vehículos de la empresa propia y yo aproveché cuando yo supe que existía una urba de esas de esa cualidad con el kilometraje la cantidad y como se encontraban que nos mandaron las fotografías con el precio se me hizo muy fácil tráeme una para mí bueno yo no más y si yo hubiera querido hacer algún algo está en precio está en primer lugar el precio y se dio el nombre si no yo no sabía yo en realidad ahorita que están diciendo el nombre yo no sabía ni qué persona era yo no más aquí lo pongo si ustedes dicen que se dé de baja se da de baja o sea el vehículo no es perdido si se dice que adelante encantado el lugar yo no más no quiero el malentendido del día de mañana estar oyendo yo en las noticias algo que se esté refiriendo a mí a mi persona como falta de transparencia o largueza o ratera entonces si esto va a existir por favor solicito se dé de baja adelante doctor con el permiso de ustedes bueno el punto está muy claro es el punto K ya se puso a votación no se bajó al principio pero principios cuando se tienen que bajar de esta reunión ahorita lo que procede es votarlo porque ya si se es a favor o en contra nosotros lo votamos como debe de ser en este sentido ya se vota y ya la propuesta de que se se compra para la empresa la presidenta ese es otro asunto que a nosotros no nos corresponde ni nos ataña si nos corresponde este punto votarlo como ya se subió a este alcalino bien si me permite digo la propuesta la presenta es muy clara digo a raíz pues para que no se presten malinterpretaciones lo ideal es obviamente hay que votarlo no hay que desagendarlo lo votamos el dictamen tal como está digo si es necesario un vehículo para el municipio muchos para momentos deportivos para bueno muchas dependencias si es necesario el reglamento también te considera el reglamento también te considera cuando hay una cuando hay una oferta buena que hay una que tienes que reaccionar para hacer la compra si lo permite la presidenta municipal le tiene que dar vista al comité de adquisiciones si lo contempla pues cuando hay en esta cierta manera remates y que de repente no puedes coordinar todo el comité de adquisiciones para que te determinen que efectivamente si lo compran porque esto es inmediatamente entonces si lo contempla el reglamento digo está pegado la parte el único y que entiendo la presidenta municipal es por la persona que está asignada hay conflicto de intereses que bien es cierto la presidenta municipal si bien es cierto se puede abstener y puede salir el tema pero ahora sí que este lo votamos lo votamos lo ponemos a consideración y si en caso de que sea negativo bueno pues a final de cuentas nos movemos inmediatamente a las comisiones para que a ver si podemos comprarlo a ver si podemos porque esos vehículos yo he cotizado también están más caros pues de lo que está realmente aquí el dictamen pero bueno al final de cuentas pues hay que hacerlo de todos modos de hecho yo Freddy yo sí quiero aclarar que la presidenta sí nos comentó que habían ido de su empresa a conseguirlos o sea que no se crea que es porque yo quiero tirarle me llamó la atención que alguien me comentó oye que este nombre no es familiar de la presidenta y entonces sí creo que por salud de ella no debería de subir ese punto por salud de ella y que pasara por comité de adquisiciones yo fui la primera que le dije o no presidenta me prestó las fotos y le dije está en muy buenas condiciones pero no podemos hacer cosas yo el nombre no me acuerdo si lo subió o no sinceramente pero si lo subió yo no digo no conozco por nombre a la familia de cada uno de ustedes entonces cuando me comentaron dije no pues no sé déjame preguntarle porque no no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas eso es todo es igual posicionamiento de la presidenta municipal no afectar intereses y sobre todo la presidenta municipal entonces a raíz de eso si les parece sometemos a consideración dictamental como está y obviamente pues ya yo nada más quiero agregar que tal vez los regidores que no están en el comité de requisiciones y adquisiciones no están tan familiarizados con el reglamento y con la ley yo no la ni la sé ni la tengo pero la escucho constantemente de la Contralor y señala muy claramente que no se pueden ofertar ni adquirir bienes de próximos hasta la quinta generación entonces yo digo que para evitarnos una sanción un señalamiento de la auditoría del estado yo pienso que es lo mejor si bien es cierto perdón si el reglamento estipula eso pero siempre y cuando intervengas en el proceso en ese caso si la presidenta se abstiene no interviene el procedimiento y es legítimo ahora sí que es como la parte jurídica pero bueno de verdad yo creo que bajamos el punto si me lo permiten bajen el punto y no hay ningún problema o sea el vehículo no es vehículo perdido está no hay ningún problema y ustedes están más tranquilos estoy más tranquila nomás que si estén conscientes que yo hablé muy claramente en la comisión no oculté nada nomás que no dijo que era su pariente eso sí no nos dijo pero no no había necesidad ya lo sabía gracias pues no sé quién lo sabía yo la verdad yo conozco la afirmativa de esa gente yo quiero yo quiero opinar antes de que cierre el punto y para que quede claro no estamos en contra de un vehículo sino la forma como muchas cosas el tema es hay gente en el taller municipal hay una persona en gestoría hay gente que puede ir al Estado de México no sé a qué parte fue y ver esos vehículos si estamos urgidos de ellos para eso trabajan para el municipio para eso se les paga un sueldo que vayan revisen los vean y nos digan presidenta tenemos esta urban en tal precio pero hacer las cosas correctamente no hay ningún problema pero yo no sé si usted sepa si estamos tan con tan abundancia de dinero como para estar mandando gente yo se me hizo muy fácil decir van una persona se puede ahorrar ese dinero pero de hoy en adelante cualquier cosa que se tenga que ir no se preocupe gastaremos el dinero del ayuntamiento para hacer las cosas quien esté por la afirmativa que se baje el punto por favor levantar su mano se prueba por mayoría abstenciones y en contra se prueba por mayoría entonces se queda se baja el punto le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso L es dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con la Comisión de Servicios Públicos Municipales donde solicita primero se apruebe la adjudicación directa a la empresa comercializadora próxima 7 SADCB para la ejecución del proyecto consistente en la adquisición e iluminación de 8 mil luminarias de tecnología LED para la cabecera municipal delegaciones y agencia municipal del municipio de Tepatlán de Morelos Jalisco bajo los términos y condiciones señalados en el acuerdo de ayuntamiento número 392 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 6 de septiembre de 2019 con fundamento en los artículos 40 41 fracción primera y séptima de la ley de adquisiciones de rentamientos y servicios del servicio público así como también en el artículo 72 fracción segunda y sexta del reglamento de la ley de adquisiciones de rentamientos y servicios del servicio público segundo se faculte a los representantes del municipio de Tepatlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Marielena de Anda Gutiérrez su servidor Salvador Hernández Cedillo y José Armando Bautista Gómez y José Alberto Trujillo Guirre en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la hacienda tercera municipal director de servicios públicos municipales psicología y jefe del umbrado público para que suscriban la documentación oficios y demás instrumentos que sean necesarios para el cumplimiento y ejecución del presente dictamen adelante regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz la solicitud que se presenta en la comisión que tuvimos comisión colegiada se nos expuso las bases jurídicas a las bases legales para que se solicite la adjudicación directa a la empresa aquí señalada para la ejecución del proyecto consistente en adquisición e instalación de ocho mil luminarias de tecnología LED para los que no estuvieron en la comisión ese día por pertenecer a otras comisiones les informo pues que ese día desde la sindicatura la dirección jurídica nos hizo de conocimiento el procedimiento que está fundamentado ya que no se modifica el acuerdo inicial y con esas bases se continúa para proceder a la siguiente etapa que sería la adjudicación directa sustentados y fundamentados con lo ahí expuesto es cuanto este tema ya se ha debatido bastantes veces les pido levanten su mano si está la favor de aprobar el punto expuesto yo quiero opinar de ese tema otra vez al cabo ya creo que hoy es el casi el cierre de esto y en virtud de que lo que van a escuchar de mí no es nada nuevo lo he dicho en otras sesiones de ayuntamiento lo he dicho en comisiones y pues también me interesa que sepan los regidores que no han estado en estas comisiones cuál es la posición de nosotros bueno este tema que empezó e incluso en el informe de gobierno lo presumió mucho empezó muy bien pero ya se ensució y cada vez en lo personal tengo más dudas respecto a esto en la sesión en la sesión celebrada el 6 de septiembre autorizamos llevar a cabo un proceso de que se inicie proceso de licitación pública nacional para adquirir 8 mil luminarias tecnología tecnología LED mismas que se iban a pagar con la economía mensual que tuviéramos en energía eléctrica por la instalación de las mismas ahorro que ascendía aproximadamente 1.9 millones de pesos y que serían pagados en 23 meses de ahí salió la cantidad muchas veces hemos dicho porque de donde salió los 43 millones 700 mil pues salió de esa simple cuenta matemática y lo mejor de todo y quedó asentado en el acta y en negritas si no hay ahorro no hay pago y quien en su sano juicio iba a votar en contra de un proyecto de esa índole el 26 de septiembre la dirección de proveeduría en coordinación con el comité de adquisiciones aprobaron las bases y publicó la convocatoria para la licitación pública nacional misma que fue declarada de cierta el 14 de octubre del presente año en virtud de que ningún proveedor cumplió en los tres requisitos tanto técnicos jurídicos como económicos señalados en las bases la licitación como lo hemos comentado se ensució porque destapar primero el dictamen financiero y no el técnico si muchas veces han llevado a cabo licitaciones y primero es el sobre técnico y luego el financiero esa duda va a tener siempre el 21 de octubre mediante oficio HALP 240 diagonal 2019 la dirección de servicios públicos municipales y la jefatura de alumbrado público giró a la presidenta municipal la solicitud de adquisición e instalación de 8 mil luminarias tipo LED en virtud de prevalecer la necesidad de la contratación ya que fue declarada de cierta en este documento que por cierto nunca nunca lo vimos ese documento nunca lo vimos fue presentado no fue presentado a los regidores de la comisión las dependencias señaladas están solicitando la compra de luminarias lo que contraviene el espíritu original del primer acuerdo que era la licitación no una compra era en base a ahorro no una compra en el dictamen que se nos presenta para esta sesión en la comisión de colegiada de hacienda y patrimonio y servicios públicos municipales que realizamos el viernes pasado el viernes 15 de noviembre en él vienen los antecedentes del tema pero y tengo una pregunta se eliminaron una parte de los antecedentes del mismo que si venían en el dictamen de la comisión del 13 de noviembre no sé si si checaron sus documentos en esta después de que se hace la solicitud de la dirección de servicios públicos municipales y la que apató el nombrado público la presidenta municipal mediante oficio número 11 y 1722 diagonal 2019 de fecha 22 de octubre del 2019 giró instrucciones a la dirección a la dirección de proveeduría a fin de que solicitara las cotizaciones de diferentes proveedores bajo los requerimientos técnicos estipulados en el acuerdo de ayuntamiento número 329 guión 2018 diagonal 2021 y bases de la licitación pública nacional documento que tampoco nos mostraron en comisión siguiendo con estos antecedentes de la comisión del 13 de noviembre también se eliminó que se menciona que el día 30 de octubre del 2019 la dirección de proveeduría remitió mediante oficio número 174 diagonal 2018 guión 2021 las cotizaciones correspondientes a las empresas comercializadoras próxima 7 SADCB grupo INLUX SADCB e industria Sola Básic SADCB solicitadas por esta presidencia observando que las empresas comercializadoras próximas 7 SADCB y grupo INLUX SADCB fueron las únicas empresas que entregaron cotización formal tampoco vimos esas cotizaciones no se nos entregó esas cotizaciones para poder tomar una mejor decisión respecto a esto derivado de lo anterior la presidencia analizó en conjunto con la dirección de servicios públicos municipales y ecología y la dirección de proveeduría las cotizaciones recibidas por los proveedores y cotejó los aspectos técnicos plasmados en las bases de la licitación con los señalados en el acuerdo de ayuntamiento que ya mencioné y decidieron que la empresa comercializadora próxima 7 SADCB cumple con los requisitos técnicos solicitados en la licitación pública nacional y que dentro de las cotizaciones presentadas es la propuesta más solvente para el municipio pero insisto no se nos presentaron esos documentos esas cotizaciones ¿por qué eliminar esos antecedentes de esa comisión y no ponerlos en la comisión del 15 de noviembre? después de declarar de cierta la licitación su servidor y algunos regidores más hemos estado pidiendo sesión tras sesión que se vuelve a realizar una licitación pública que aunque la ley se lo permita y se lo hemos dicho muchas veces que en ciertos casos la adjudicación directa que se vuelva a hacer una licitación pública nacional e incluso cambiar las bases siempre nos han dicho aquí cuando el jefe de alumbrado público presentó el proyecto que las luminarias que estábamos pidiendo es en base al reglamento de alumbrado público y en el reglamento de alumbrado público viene aquí en el tema de luminarias de los tantos requisitos que dice pide que la cubierta de policarbonato de alta pureza y resistencia de alto impacto ICA 10 antivandálicas y con una hermeticidad mínima de IP66 y nos enfrascamos tanto en el tema del IP67 y IP68 que el reglamento dice que por lo menos el IP66 y con una garantía por escrito de 10 años con focos y luz eso dice el reglamento nuestro reglamento abonando un poquito al tema de la ley yo sé que esto es hasta tedioso pero es muy importante muy interesante para tomar decisiones la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público se encarga de reglamentar la aplicación del artículo 134 de la constitución mexicana en materia de adquisiciones arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza los procedimientos de contratación que estipula la ley son licitación pública adjudicación directa invitación a cuando menos a tres personas la licitación pública es el procedimiento por excelencia de contratación de la administración pública es la regla general y equivale a ofrecer en público en subasta mediando convocatoria pública los licitantes competirán por ganarse ese contrato entendida la licitación pública podemos continuar con la adjudicación directa es un procedimiento por excepción a diferencia de licitación pública funciones cogiendo al proveedor o empresa que se quiera contratar esta decisión debe estar justificada mientras las razones en las que se sustenta su ejercicio constar por escrito y ser firmada por titular del área usuaria o requiriente de los bienes en este método de contratación no existe competencia por parte de los licitantes por el contrario son elegidos o predeterminados por lo que no es nada transparente su ejercicio aunque la ley lo permita queda a libre albedrío de la autoridad en turno la ley dispone que las adquisiciones arrendamientos y servicios se adjudicarán por regla general a través de licitación pública es por esto que la adjudicación directa es clasificada por la doctrina como un proceso de un procedimiento de contratación de excepción la problemática que arroja este uso desmedido de la adjudicación y es no nomás en el municipio sino en el estado y en la federación es que la administración lo ha convertido en regla general y la licitación pública ha quedado desplazada a hacer el procedimiento por excepción desgraciadamente por lo anterior es cuestionable que mediante este procedimiento se cumplan con ciertos criterios o limitantes pues estos se comprueban precisamente con la licitación pública es necesario señalar la recomendación de aplicar el marco normativo reglamentario que para tal efecto sea creado y evitar el abuso de las decisiones o facultades discrecionales que provocan un entorno circunstancial de falta de competencia y que es atractivo para las prácticas corruptas al mismo tiempo que obstaculiza la transparencia de la administración del erario público es preferible contratar mediante licitación pública porque se practica la competencia económica garantizando que el estado compre productos de mayor calidad a menor precio lo que a su vez nos beneficiará a todos ya que evitan los sobreprecios y la transparencia impide que pueda haber corrupción por eso es que chiquimos de Nueva Quinta se haga una licitación pública con otras bases que ya les dije cómo viene el reglamento volviendo al tema de la empresa y ya casi termino para que no no se desespere yo quiero volviendo al tema de la empresa a la que se quiere adjudicar usted comentaba el miércoles 13 de noviembre en la primera comisión que tuvimos respecto a este tema que se iba a adjudicar a la empresa HP Wiener cuya fábrica estaba en San Luis Potosí que porque no era intermediaria no era distribuidora y que incluso nos hacía el favor ya que no podía la empresa vender directamente a nadie solo por vía de sus distribuidores por eso no podía licitar la misma pero si era la fábrica y se lo dije varias veces ¿por qué nos daban las mismas condiciones que la distribuidora? ¿por qué? ¿por qué a la fábrica nos iba a dar el mismo precio o nos iba a dar lo mismo que si fuera una distribuidora? cuando si le compras directamente a la fábrica pues debe de haber pues debe ser más barato ¿no? les comparto a todos como ahora sí que como información general como cultura general la fábrica está en China HP Wiener es una fábrica china no tengo nada contra los chinos al contrario son pues es de las potencias mundiales en muchas cosas pero no está en San Luis Potosí en San Luis Potosí está la oficina de HP Wiener México está por cierto en el boulevard Antonio Rocha Cordero número 2150 y su director general es el señor Jordan Rodríguez Peña que por cierto este señor también es el representante o apoderado legal de comercializadora próxima 7 SADCB y está ubicada en el mismo boulevard en el número 300 interior 3 este señor es el encargado de la firma de HP Wiener en México y a la vez representante de apoderado legal de la comercializadora próxima 7 SADCB y además de la empresa Ray Hunters que ahorita hablamos de esa rápidamente la comercializadora es una intermediaria y lo platicamos también es una distribuidora por lo que no se le va a comprar directamente a la fábrica una empresa comercializadora es aquella que como su mismo nombre lo dice se encarga de comercializar un producto finalizado podríamos decir que a razón de ser de una empresa comercializadora su razón de ser perdón es mercadear un producto y o servicio ya existente o manufacturado por lo que es un intermediario entre el productor y el cliente final ya para este casi terminar la empresa HP Winner no solamente distribuye luminarias a comercializadora próxima 7 SADCB también lo distribuye a empresas como al TED como al Ford Lighting a varias distribuidoras yo lo dije y lo estoy volviendo aquí a repetir de hecho mis comentarios es para que analicemos bien con información qué decisión vamos a tomar y bueno si ya con todo eso si ya con todo eso y dice no le seguimos va Chacho tengo perdón adelante me permiten el uso de la voz yo nada más si este hay algo que creo presidenta que lo estamos haciendo aquí esto que le voy a mostrar es por cuidar su imagen y esta situación si ustedes levantan sus hojitas donde está terminan esta la cotización está aquí una hoja con la firma déjenme ponerme los lentes con la firma de Chen Kai ya la observaron la firma de Chen Kai sí es donde se está haciendo el contrato exclusivo sí déjeme lo tiene ok esta hoja que les dice la regidora es la autorización exclusiva de la patente que le da HP Winner a comercializador la próxima 7 SADSB para que utilice su patente que por cierto está fechada el 18 de noviembre de 2019 o sea el lunes todavía no autorizamos aquí seguramente va a pasar pero todavía no autorizamos y ya ya está fechado ya está fechada digo por el amor de Dios pero vámonos a las firmas váyanse a las firmas yo sé que los orientales muchas veces nos confundimos ¿no? vemos a un oriental y pensamos que es pues es un japonés pero puede ser un chin uno de Hong Kong no sé hasta las firmas parece que firman igual pero chequense la firma de Chen Kai en esta hoja por favor y váyanse a la última hoja donde también firma Chen Kai pero aquí firma como Kai Chen y es otro tipo de letra ¿sí lo ven? esto aquí está falsificado aquí hay un fraude aquí está falsificado algo aquí está Chen Kai y diferente tipo de letra y el testigo también esto no abona ni a la transparencia ni a la honestidad ni a la honradez que tanto buscamos aquí en este gobierno municipal este proceso fue ensuciado y deberían de haber sanciones contra los funcionarios públicos que ensuciaron esto y debería de haber permíteme regidora Norma una investigación respecto a esto no, no y tan clara o sea ni siquiera se parece el tipo de letra ni el tipo de letra esto es falsificado no sé cuál de todas las adjudicaciones y todo lo que están manejando creo que si le damos y revisamos los documentos nos damos cuenta de que aquí alguien a la presidenta la quiso engañar presidenta lo estamos haciendo por salud del municipio y yo no sé si los demás regidores revisaron los documentos yo creo que todos y si se dieron cuenta esto es fraude presidenta si me permite tengo yo una observación que hacerle yo pienso que usted no la sabe por eso se la hago porque quiero que la conozca hace unos días usted nos comentó extraoficialmente porque todavía no empezábamos la comisión extraoficialmente nos comentó que se había optado por la mejor opción en la compra de luminarias porque no quería que nos sucediera lo mismo que le sucedió al municipio de San Ignacio Cerro Gordo que ya le habían fallado doscientas luminarias yo pregunté ya sabe que soy muy preguntona y yo pregunté y efectivamente fallaron no doscientas más de doscientas luminarias pero luego me fui más allá y conseguí una copia de la ficha técnica y que cree es la misma ficha técnica que la nuestra es la misma y luego que cree que fueron surtidas las lámparas las luminarias por esta empresa HP Winner por medio de Ford Lighting que es su distribuidor ¿sí? y es el mismo dueño Ford Lighting y Altec entonces digo son muchas coincidencias digno de que lo tome en cuenta Presidenta no es necedad nuestra aquí hay mano negra aquí hay otros intereses no los suyos me queda claro aquí hay otros intereses y yo sí le pido que lo tome en consideración porque si esto que le digo no lo cree bueno pues yo traigo las copias ahí en la camioneta de la ficha técnica es la misma ficha técnica que solicitamos nosotros y fallaron la Ford Lighting se hace en Tlaquepaque Carmen no se hace en San Luis Potosí la Ford Lighting les compra usted misma nos dijo que les compraba ellos en la comisión ahorita nos acaba de decir que también le compra a Ford Lighting le compra a varias LG LG no tengo aquí a varias pero Ford Lighting se hace les venderán algunos aparatos pero Ford Lighting se hace en Tlaquepaque Buenas tardes nuevamente a todos nada más para informarle yo siempre los invité primero los quiero invitar cómo se hicieron no nada más la licitación de las luminarias las licitaciones anteriores y el procedimiento que tenían siempre fue la misma y quiero que les revisen siempre se había se abría primero veíamos revisábamos las cartas de licitación enseguida se sacaba y se cantaba la económica porque la parte técnica siempre la revisaba y quiero que revisen nada más los videos se grababan las licitaciones quiero que las realicen todas fueron igual yo siempre siempre invité a todos que estuvieran en todo el proceso si hubo detalles que no estuvieron bien no fueron de nuestra parte así les digo ahí le va otra cosa siempre los invité también después de que se dio el veredicto después de que se dio que se cantó se dijo de cierta les dije que ahí estaban las propuestas tanto técnica económica las tres propuestas ahí las tenían para que ustedes las vieran y las compararan nunca hemos escondido un solo detalle en ningún aspecto eso sí quiero que quede muy claro de parte de proveeduría hemos tratado de ser muy claros en todo de no esconder una sola cosa de invitarlos siempre a todo a todos y ahí siguen las propuestas económicas el análisis que se hizo de las tres propuestas o sea de la técnica económica y de la otra recuerdo ahorita pero no hay ni un ni un solo detalle se ha desaparecido todos están ahí para que vayan y los comparen regidora y le vuelvo a decir una cosa regidora es que no 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 dudamos de que estén ahí las propuestas los datos aquí el error fue que se abrió el sobre económico primero yo estuve ahí se abrió primero el económico cuando se tiene que abrir el técnico no, no lo tengo que ver yo estuve ahí regidora yo estuve ahí y no es la primera licitación que asisto yo asisto como concursante se abre primero el técnico porque si falta algún documento si no se llena con cualquier renglón ya no hay para qué abrir el económico entonces se cometió ese error de abrir primero el económico si eso se hizo y ahí está la agravación yo no la necesito porque yo estuve ahí y así fue se abrió primero el sobre económico adelante Toño muchas gracias pues con todo respeto regidora Norma yo creo que si se cometió el error sin querer sin querer y hay que reconocer yo estoy a favor de que se contrate una empresa estoy a favor porque yo si creo que si cometieron el error con todo respeto pero si lo cometieron nunca se abre la ficha económica primero que la técnica y pero eso si yo ya no se me hace como para para volver a licitar lo vuelvo a repetir como Chacho dice lo mismo que tiene toda la razón en parte pero también si la volvemos a licitar con ese tipo de cable con ese tipo de lámpara con todo lo demás el que gane nos va a meter lo que quiera porque no está bien estipulado en cambio si se contrata una persona directamente él va a ser la responsable y es al que se le va a poder reclamar si yo si lo creo que estoy en ese yo si estoy en esa posición nos falta algo bien importante esta esta empresa tiene la patente ninguna otra empresa tiene esta patente entonces yo creo que que nos avala y nos respalda estoy de acuerdo y hay a quien reclamarle yo al menos como como regidor y tengo mi mi voz y voto yo creo que para mi es lo mejor porque yo estaba viendo lo que licitaron el cable que se licitó en la en la licitación válgame que digamos lo mismo pero no ajusta para lo que se tiene que cambiar yo pregunté aquí a la regidora norma recuerda los metros de cable y yo saqué la cuenta y no se hace no se hace con ese cable entonces entonces yo creo que a la persona directa y contratarla directamente como dices tú es una contratación si es cierto ya no es una licitación pero yo creo que ya ahora sí que que ya en estos casos para mi gusto si se tiene que hacer así para poderle reclamar a alguien personalmente eso es lo ese es mi punto de vista gracias sí bueno eh Toño mira tú estás diciendo claramente que que bueno que se va a una compra y no a una licitación y porque estaban mal los puntos del cable y todo y lo vimos el otro día y vimos que era cierto pero también si leemos el documento dice que eh la licitación no cambia o sea los puntos de la licitación no cambian dice dice claramente entonces esto esto así como va no va a funcionar les voy a decir algo y como me dijo un regidor que se lo agradezco es un regidor muy centrado y me dice cura esto en salud efectivamente yo ya vi ya revisé ya demostré lo que yo podía demostrar que son las las firmas falsas si los demás regidores están de acuerdo no puedo hacer nada y lo no lo voy a curar en salud es responsabilidad de cada quien yo ya lo que digo es que esto está mal desde el momento en que nos están engañando la licitación tiene que salir y los puntos de las lámparas tienen que comprar tal cual la licitación entonces eso ya no va a cambiar eso es mi última aclaración adelante con la votación de Zidane es que ese es mi pendiente tiene usted razón si lo si se vuelve a licitar ya están las las normas de la licitación entonces no nos va a dar entonces los que vamos a perder somos nosotros mismos y en la compra tampoco la puedes cambiar y la no si en la compra si porque si claro claro no en la compra se puede cambiar porque ahí porque ahí yo al comprarte un decir vamos pensando que yo te compre a ti tu servicio lo que lo que te dediques a vender yo ahí me puedo defender y te puedo decir a mí me vas a poner el cable nuevo desde aquí hasta acá a ver y el calibre como debe de ser no lo dijiste el otro día en la reunión que no se podía cambiar nada de la licitación no en la compra no se puede cambiar nada bueno ya adelante ya último porque ya nos vamos a votación no pues ya que quede ya que quede todo claro no de todos modos para ustedes no va a quedar claro no no ya o sea definitivamente no le vamos a cambiar a ustedes el punto de vista pero pero tengo todo el derecho como todos ustedes de que escuchen y yo escucho a cada uno de ustedes y con respeto bien respecto a este punto jurídicamente lo platicamos en la comisión te da tres vías la licitación la invitación a tres y la adjudicación directa y también lo platicábamos directamente que había dos elementos o hay dos elementos hay veinte causales en la ley federal de arrendamientos que el cual puedes tú sujetarte a una adjudicación directa entre esas veinte causales al menos esta empresa o la que la presidenta municipal tiene bien en en dar el nombre hay dos causales dos causas por las cuales sí jurídicamente puedes adjudicar directamente el número uno es primero que se primero que se declare una la licitación que se declare desierta y entonces sí ahora sí ya puedes adjudicar directamente siempre y cuando no cambien los requisitos del acuerdo del 6 de septiembre es una causal por la cual se está fundamentando ¿no? segunda es el tema de las patentes digo ahora sí a razón de de ser ¿no? de que no somos unos peritos en el tema de firmas y toda esta parte pues al fin de cuentas no, no, pero está bien clara claro sí, digo solo el que no quiere ver no ve a razón de eso de que uno no es perito en esta parte también encaja la parte de la patente porque esas características que se lanzaron el 6 de septiembre pues sí la empresa tiene la patente y no hay más que pueda tener esas ciertas características entonces empatan en las dos ya el tema de las firmas y toda esa parte en su momento dado pues hay que revisarlas también no, porque aquí ahorita apenas estoy revisando esa parte y también está medio extraño muy extraño y en su momento dado a la hora de hacer el contrato bueno, pues vamos a revisarlas tangentemente pero a ver pero si no lanzan insisto si no se lanza por la parte de la patente está la otra causa es decir sigue siendo probabilidad de que se adjudique directo pero que se haga bien hecho yo no sé ¿no? ¿cuál? a ver ¿me permite un poquito el uso de la voz? a ver nada más tengo una duda se había dicho que esta licitación estaba aproximadamente en 43 millones también se comentó en la comisión de Hacienda que se le iba a comprar a HP Wiener porque era el fabricante nada más aquí lo interesante es que yo no veo el ahorro en comprarle a HP Wiener porque finalmente van a salir los 43 millones ¿en dónde está el ahorro o el beneficio de comprarle directamente a quien lo fabrica? la garantía que tienen la patente y ellos escuchan ya hombre únense en salud bueno mi aportación en relación a las firmas yo sí considero que quien se responsabilizó de integrar este expediente primero esa firma la tomo la inicial pues en el documento donde aparece la concesión de la patente se le tiene que hablar a la empresa y hacer ver que si uno de sus empleados la hizo llegar porque este es un convenio entre terceros ¿sí? entonces se le tiene que hacer de conocimiento pero de aquí hay que afincarlo si alguien de aquí la solicitó de aquí yo sí pido yo estoy a favor del proyecto pero yo sí pido que si alguien de aquí hizo esto se siga lo que corresponde ¿sí? pero de las dos cosas que se le notifique a la empresa o sea que se le notifica a la empresa que quien hizo llegar esto si está o sea si así de la empresa lo mandaron porque ellos aquí lo que están certificando es lo que en comisión pedimos en cuestión del 18 en comisión se pidió que dónde estaba el registro o la sesión de la patente yo me aporto eso va en ese sentido para que se haga ¿sí? a mí me gustaría poner a votación el que se lleve el no el punto de Luis Arturo el que si alguien incurrió incurrió en una situación nada más que la presidenta me haga caso y ya lo continuamos ¿sí me escuchó cuál era mi punto? ¿o no? ok a mí me gustaría que también se pudiera a votación el punto del regidor Luis Arturo el cual dice que si alguien incurrió en un delito de estos de una falsificación de una firma quien nos hizo llegar estos expedientes que los expedientes están falsificados y no se dio a la tarea de presentárselos a la presidenta y a los regidores como debe ser si no es su culpa es su su obligación revisar los documentos que nos presenta los regidores creo que eso sí es un grave delito y lo estamos viendo como que ahí no pasa nada al fin vamos a seguirle y vamos a votar lo otro y el delito que se cometió en presentarnos las firmas falsificadas pasa como si nada en las nubes no sé lo dejo en consideración de la presidenta que quién es quien la estamos cuidando para esta situación es una situación muy delicada una falsificación de firmas y más en este tipo de contratos donde le da la concesión a la comercializadora de San Luis yo creo a lo mejor nada más porque este todavía no es el contrato oficial pero imagínense la utilidad que hubiera sido por lo menos de tener una identificación de esta persona porque digo insisto cualquier garabato lo hace cualquier gente curiosamente ninguno de ellos tiene una firma curiosamente digo todos ponen el nombre no vamos a tener las identificaciones de cada uno de ellos pero vean o sea a mí me llama mucho la atención que ninguno tenga una firma de verdad ninguno pero bueno esto ya es un asunto a mí sí me interesa que la persona que le está dando para que use la patente aquí a la comercializadora haya firmado diferente un documento con tanta importancia a mí la verdad desde que lo vimos a mí me sonó mucho muchas gracias por último yo quiero agregar a la Presidente que qué pena que qué pena que parezca que estamos en contra de este no, no estamos estamos a favor del proyecto es la compra tal vez más interesante más importante que haga el ayuntamiento tal vez sea la más importante la más grande que haga el ayuntamiento por lo tanto yo creo que estamos en todo nuestro derecho de defenderlo con uñas y dientes y qué pena Presidente que usted no lo vea así usted piensa que la atacamos queremos que se compre lo mejor al mejor precio no señora porque yo lo estoy pidiendo el 68 y ustedes me exigen el 66 desde ahí voy que no es lo mejor el 67 se pidió en la ficha técnica no, pero ahorita me están diciendo que con el 66 es más que suficiente y yo prometí eso dice la regla y yo prometí es que no escucha usted se distrae mucho y no escucha la regla dice que es mínimo el PI 66 en las bases se pidió PI 67 no estamos diciendo 68 es que usted se confunde porque no nos pone atención y es algo que yo quiero pedirle cuando hablamos mis compañeros y yo jamás nos pone atención se ocupa en revisar su WhatsApp en revisar sus documentos en platicar con la persona que está al lado tal vez de lo mismo pero no nos pone atención y nos sentimos muy mal muy frustrados discúlpeme si se lo digo pero prefiero decirlo de frente no quiero decirlo en otro lado de frente yo sí quisiera pedirle su atención porque nosotros lo hacemos con mucho interés porque nos interesa los puntos que aquí vemos gracias adelante doctor si mi intervención va en el siguiente sentido primero pues ya hemos comentado no es la primera vez que hemos hablado del asunto de las luminarias que es un un proyecto muy importante no solo del ayuntamiento sino de todo el municipio en general y lo hemos comentado yo inclusive abordé también que dentro de las luminarias de las 8 mil iban a sobrar una buena cantidad de luminarias para utilizarlas en otros muchos lugares de Patitlán habíamos de acuerdo al número que nos dieron creo que eran como 300 o 400 que yo hasta solicité que se iluminara el pipón no sé si ya cambió también yo había comentado que también el pipón se iluminara en ese sentido y quedó como acuerdo del 392 ahí viene las lámparas de 150 watts no se van a no se van a utilizar ya porque si no de ningún de ningún apuro vamos a salir va a seguir el mismo gasto sino de hecho de las 8 mil que se van a adquirir que son nuevas no se iban a utilizar todas de acuerdo al plan que nos dieron exactamente esas y vamos a empezar a poner en las delegaciones en la periferia y después nos iríamos vendríamos al centro o sea en los lugares más necesitados es la intención de iniciar delegaciones y periferia que de hecho en la reunión que tuvimos el encargado de alumbrado público nos dijo dónde iban a quedar en esa ocasión y en el acuerdo 392 quedó precisamente eso que se destinen lámparas sobrantes o removidas a lugares necesarios o áreas estratégicas por ejemplo la pista del corredor es el pipo dentro de la lista que nos dio siempre que no sean de 150 watts definitivamente porque son las que vamos a adquirir las adecuadas bueno mi intervención es lo siguiente la petición que se hace en este sentido dice que este tipo de proyectos se va a firmar bajo los términos y condiciones señalados en el acuerdo 392 guión 2018 2021 ¿sí? en este acuerdo yo quiero que alguien me comente aquí viene que este acuerdo vamos a pagar si hacemos la cuenta en el segundo la segunda cláusula nada más vamos a pagar 41.8 millones de pesos así vamos a hacerlo no quedamos 43 millones con el 400 el acuerdo este no dice eso y es el que nos vamos a basar el acuerdo este dice que se va a pagar el acuerdo en la cláusula 2 la cantidad derivada del ahorro mensual proyectado de 1.9 millones mensuales una vez que la sustitución de las 8 mil luminarias se haya efectuado esto dice este acuerdo y sobre esto es lo que nos vamos a basar entonces no es el acuerdo del cual porque en el 13 de noviembre hablan de otra cantidad entonces este acuerdo tiene que modificarse o si quieren que así lo sea no vamos a alcanzarle a pagar porque vamos a pagar nada más 41.8 millones a la fecha que dice aquí que se empezarán a hacer pagos mensuales a partir del 30 de noviembre del 2019 y hasta el 30 de septiembre de 2021 por lo tanto si nos guiamos este acuerdo no vamos a alcanzarle a pagar a esta persona no sé qué qué me digan al respecto si vamos a pagar los 43 millones 400 mil pesos antes de salir nosotros de la de la administración se le van a pagar pero eso perdón pero eso tiene que quedar por escrito no lo podemos decir nomás aquí y este es un proyecto por lo tanto yo digo que este proyecto no es obsoleto se tiene que realizar por jurídico para que lo actualice porque si lo hacemos en base a lo que vamos a aprobar hoy esto no va a aplicar y dicen en cada cláusula vienen asuntos que lo 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 inutilizan en el primero dice que en la cláusula tercera dice que se va a empezar a pagar una vez que se haya instalado las 8 mil luminarias no creo que las las alcancen a instalar y aquí el 31 de noviembre entonces las vamos a empezar a pagar como dice aquí una vez que se instalen las 8 mil luminarias yo pregunto por ejemplo Toño, regidor Otoño tiene experiencia ¿en cuánto tiempo se alcanzarán a instalar 8 mil luminarias? en dos meses en la vida unos tres meses entonces dice aquí que tenemos que empezar a pagar de aquí a tres meses porque aquí dice este acuerdo si vamos a aprobar ese acuerdo ahorita es un acuerdo que no nos tenemos que pagar ese rato tampoco sí pero también dicen en el contrato que al finalizar la administración tendremos que haber pagado 43 millones 400 mil pesos aquí lo dice en esto bueno pero en el contrato que se va a firmar este acuerdo dice eso también sí a ver regidor nada más a ver deja voy como a a englobar toda la parte porque también es parte de lo que decía el regidor Rigoberto a ver lanzamos aprobamos bases ¿se acuerdan? el 6 de septiembre ¿para qué? para que se vaya a la licitación del comité de adquisiciones y se hace todo el proceso ok se declara desierta y en su momento dado la ley te va a ver como ya dijimos te abre tres posibilidades la posibilidad es la adjudicación directa te abre dos dos situaciones más el tema de que se declara desierta y que no cambien los requisitos que mandamos en una primera instancia y la otra es el tema de la patente si bien es cierto y ya con eso ya cerramos no se va a hacer ningún contrato por el tema de la patente lo digo bien si no se aclara bien el tema de la firma pero abre la causal de que se declara desierta la licitación y automáticamente que no cambien las bases es decir sigue haciendo insisto sigue habiendo jurídicamente la posibilidad de que se acudique directo seguimos desconozco de donde se originó algunos oficios internos que se hacían que a la presidenta municipal le hicieron de conocimiento que ella podía adjudicar después de la licitación de la licitación que se declaró desierta una vez que lo revisamos en jurídico pensamos que no era que no era el camino y es por eso que todos sus oficios que hacía mención el regidor Rigoberto pues es ni yo los conozco porque al final de cuentas ese procedimiento es por eso que en la sesión que me invitaron ya que tuvieron a bien declaramos que se declara sin efectos ese acuerdo porque el procedimiento estaba mal y lo correcto era que la entidad como dice la ley federal la entidad es el que adjudica y la entidad pues obviamente somos todo el ayuntamiento cosa que la que estamos aquí ahora bien la mención que hace que la compraventa que el 31 toda esta parte pues esa parte se desconoció y prevalece el acuerdo del 6 de septiembre tal como está no hay discusión digo jurídicamente es muy es muy frío el asunto todo el tema de que el pago el 31 de no sé cuánto y que cuantos plazos bueno toda esa parte pues se quedó sin efecto el contrato va a salir en base a lo que aprobamos aquí en las bases la cantidad no sé si fue 43 millones si fue 40 si fue 50 pero igual hay que revisar 43, 4, 300 400 es que no me revisarlo el acuerdo y en base a eso yo voy a hacer el contrato entonces si tiene que hacerse esa modificación de la petición que hicieron para esta para esta sesión donde tiene que arreglarse de acuerdo como lo que estás comentando me parece adecuado si sumando ahí la interpretación de ese enunciado lo que se refiere es que el ahorro de esa cantidad es cuando se instalan las 8 mil más no condicionado a que no haya pago hasta entonces si al instalar las primeras 3 mil tenemos un ahorro ya está o sea no está condicionado ese pago de acuerdo como está ahí es una vez se va a tener ese ahorro proyectado una vez instalada las 8 mil lámparas si ese es lo que en el enunciado así lo quiero y si lo que menciona Alfredo me sumo a esa a esa propuesta una vez revisada para que el expediente quede como debe ser y nos dé esa certeza gracias adelante eso si lo habíamos tomado en cuenta el ahorro a los 3 meses porque platicamos con el tesorero nuevo y si dijo él claramente que el ahorro se iba a empezar a los 3 meses por eso yo hablé de 3 meses que ya estuviera todo completo fue lo que dijo el mismo tesorero verdad si estoy bien en eso adelante conchis a ver nada más una última pregunta y creo que con esto por lo menos las dudas que yo tengo se resuelven quien quien hizo este esta esto de las firmas quien lo entregó las personas de San Luis Potosí de San Luis Potosí y el lunes los invito a ver no permítame es que quiero ver si tienen las INE de estas personas o su identificación INE no es en México pero deben tener el pasaporte tienen que tener algo donde venga una firma de ellos para nosotros poder revisar que fue lo que pasó y las personas de San Luis Conchita todo eso viene en el contrato tenlo por seguro que si no vienen los requisitos que se necesitan no va a haber firma de contrato y las personas de San Luis si mandaron esto que es falso pues entonces no podemos confiar en las personas de San Luis yo sí confío en ellas y yo creo que ya bueno no sé si adelante Chacho yo todavía tengo más que decir adelante debe de haber por supuesto un castigo a eso o sea si alguien falsificó las firmas y para qué se enoja presidenta lo máximo es que salga para qué se enoja adelante escucha a todos primero ya aclaró el síndico el tema de los documentos que nunca nos mostraron nunca dije y le contesto la señora Norma que se escondieron esos documentos simplemente hay dos dictámenes dos antecedentes y viene un poco diferente uno de otro otro dato como cultura general en Zapopan adjudicaron a la empresa Telectec en febrero de 2018 4.483 luminarias con una inversión de 19.9 millones de pesos lo que aproximadamente sale un costo de 4.440 cada luminaria en Morelia adjudicaron directamente a la empresa Sola Basic en julio de 2019 54.000 luminarias con una inversión de 170 millones de pesos lo que equivale a aproximadamente 3.150 pesos cada luminaria en Colima visitaron públicamente y ganó la empresa de Lecon en marzo de 2019 18.000 luminarias con una inversión de 81 millones de pesos lo que nos da un costo aproximado de 4.500 pesos por luminaria en León Guanajuato en junio de 2019 se compraron 44.100 luminarias con una inversión aproximada de 200 millones de pesos lo que da un costo aproximado de 4.540 pesos en Tepatitlán son 8.000 luminarias con una inversión de 43.700.000 lo que nos da aproximadamente 5.465 pesos por luminaria entiendo que hay que ver las características las especificaciones pero ya hemos dicho aquí estoy hablando de León de Colima de Morelia de Zapopan no estoy hablando de lugares pequeños hay que copiar hay que copiar qué cosas hacen en otros lados estamos hablando una diferencia de mil pesos por luminaria aproximadamente lo que nos da un total de 8 millones de pesos y con 8 millones de pesos permítame con 8 millones de pesos compramos 3, 4 camiones de basura una pregunta mi regidor este adjudicaron o compraron en algunos lugares pura adjudicación directa en otro licitación pública entonces si lo hicieron allí no pues de hecho nunca hemos hablado de un tema que no se pueda yo pregunto porque ahí mismo están diciendo licitación y adjudicación si si entendí bien si entonces las dos cosas se valen en su precio lógicamente si perfecto yo nada más decirte que todas las empresas que acabas de mencionar son las que licitaron aquí una de ellas fue la que falsificó la balastra for lighting fue la que falsificó la balastra y todo está grabado y por qué no dices que no señor por qué no me dices que Zapotlanejo acaba de comprar unas lámparas con uno de ellos donde está pagando la misma cantidad que viene va a venir pagando seis setecientos millones de pesos por las lámparas que tiene porque usted lo sabe yo no pero ya nos platicamos a Ignacio Arroordo hay muchas hay muchas ciudades que están cambiando sus luminarias si a Ignacio Arroordo 220 luminarias no le sirvió en la primera tormenta y no me diga que Zapotlanejo es como Zapopan Morelia Colima y le voy a decir por qué no sirvieron porque les pasó lo mismo la potencia de las balastras no les alcanzó no fue suficiente y yo le puedo asegurar que esas balastras venían con un 100 cuando en realidad eran de 40 y 60 como querían hacernoslo aquí pero si hablamos de falsificaciones HP Wiener también está falsificando documentos bueno gracias presidente bueno mi intervención es rápida solamente quiero hablar sobre el tema de ahorita sobre las votaciones y se lo he dicho a la presidenta mi voto es a favor presidenta porque el proyecto es muy bueno porque estoy a favor de que iluminar TEPA y modificar o arreglar las luminarias de Tepatitlán es necesario se lo he dicho a usted y lo digo aquí no estoy de acuerdo en muchas cosas yo confío plenamente en usted pero no confío no confío plenamente en otras personas que están detrás del tema pero en usted confío plenamente a usted le debo que estemos que el pueblo confíe en nosotros y que nosotros como regidores nuestro voto tiene que ser conforme a nuestra persona y por lo mismo lo digo voy a votar a favor el punto porque quiero que se haga pero a reserva en mi persona de verificar que las firmas son verdaderas perdón presidenta lo voy a votar a favor pero yo me encargo de revisar que las firmas son verdaderas porque yo no quiero incurrir en ningún problema mañana vienen los abogados bienvenidos y el lunes vienen los empresarios mayoritarios de San Luis Potosí todos están invitados gracias bueno de nuevo solo lo aclaro confío en usted presidente gracias a usted y a la población yo estoy aquí sentada mi nombre Miriam González está antes que cualquier cosa la apoyo en este asunto en este proyecto pero si a reserva de revisar esto porque para mí es un tema delicado todo lo demás que hemos hablado que ya hablamos Chacho, Carmelita, Conchita todo lo demás pues ya está además ya venía con el paquete hay que atorarle hablando claramente como son las cosas y qué es lo que tenemos que hacer buscar como si haya un mejoramiento voto para Tepatitlán lo que a mí sí me llama mucho la atención que hasta hoy me di cuenta son las firmas mi voto lo repito será a favor a reserva de la confirmación de la validez de estas firmas gracias presidente entonces quienes tienen a favor de la votación levanten su mano como se presenta 10 a favor abstenciones en contra 5 se aprueba por mayoría gracias yo quiero hacer un comentario después de un poquito ya vamos a terminar sí pero yo nomás quiero pedir algo porque yo voté a favor entonces como voté a favor yo también quiero ser ojos de esto por eso lo estoy invitando el día de mañana y el lunes que nos acompañen a todo el proceso de la licitación no 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 de eso créanmelo señora que ya ya se votó a favor de que se va a hacer directamente la compra como dice Chacho ¿estamos de acuerdo? pero yo también quiero ser ojos de qué es lo que van a hacer claro que sí en cambiar pero no en papel yo lo quiero ver físicamente eso tiene que ser tú sabes tú tienes más que nosotros que yo conocimiento eso va de la mano con Comisión Federal de Electricidad sí claro si no se está haciendo bien las cosas claro Comisión no lo va a aprobar y sobre todo no va a haber el ahorro o sea esa lámpara no cuenta estoy de acuerdo con usted señora pero con el hecho de que yo estoy dando mi voto por favor de que se alumbre TEPA de que TEPA sea el beneficiado las personas nada más pero yo sí quiero así como me dejaron la encomienda de la calle Hidalgo que todo salió bien que no hay ninguna fractura también quiero de la parte de la fracción de este lado yo también quiero estar al pendiente de que la obra y el cable se cambie adecuadamente porque a mí los metros me van a valer hay que recordar una cosa hay cables que le pertenecen a la Comisión Federal que ahí no se puede intervenir y el cablerío que tienen que intervenir ellos está contemplado pero el cable de la lámpara yo sé cuál es el que le pertenece a la lámpara el que se conecta directamente ya al cable de alta tensión o baja tensión que no es de nosotros pero de ahí se puede conectar como son las mufas de la casa para que entendamos todos a nosotros nos pertenece la mufa ¿estamos de acuerdo? entonces de ahí nosotros cableamos pero el cable tiene que ser adecuado a la lámpara para que sí nos ahorremos la energía eléctrica ¿verdad? yo eso es lo que pido porque pues estoy votando a favor de esto ya no quiero que se haga tan largo porque necesitamos ya empezar a ver el cambio con TEPA si Dios quiere esto empieza la semana que entra sí estoy de acuerdo pero yo nomás eso pido porque estoy dando mi voto y fuiste de mucha ayuda en lo de la calle Hidalgo y yo sé que vas a hacer de mucha ayuda en lo de las lámparas hasta la orilla y no nada más tú el que guste no claro este ser ojos de ese pero yo yo pido eso porque esto lo vamos a alargar y tarde que temprano se va a hacer necesitamos hacerlo ya porque se va a hacer con la ayuda de Dios claro pero sí pido eso para yo también estar al pendiente de junto con Víctor que él conoce también con quien sea pero que estemos ahí dentro muchas gracias como comentario después de la votación no estamos en contra del tema de las luminarias pero sí de las formas en que se ha manejado el proceso no habiendo más asuntos que tratar será por terminar la presente sesión siendo las 7 con 25 minutos del día 21 de noviembre del 2019 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de inicio que la próxima sesión será con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día jueves 5 de diciembre del año 2019 a las 17 horas en el recinto de las sesiones de esta presidencia muchas gracias y buenas noches gracias 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 por ver el video.